Bien chicos estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Resident Evil 4 El día de hoy vamos a continuar desde donde le dejamos la última vez que sería pasando el tema de la villa o el pueblo Después de haber conocido a nuestros grandes aldeanos Sin embargo tengo que decir que había empezado a grabar antes, sin embargo se me había olvidado darle a grabar al OBS Por lo cual ya he matado un par de zombies, obviamente no he salido de esta zona He matado dos o tres zombies nomás y me estaría persiguiendo este chiquillo de aquí Que quiere que le dé bala como es, bala como es Porque le gusta, le encanta y cuchillo también, toma, ni te levante Perfecto, ya os digo, había un enemigo allá adentro, un enemigo allí al lado de las vacas Otro enemigo allí molestando a una gallina y ya lo sé, aniquilado a todos Me he pillado dos talismanes que serían este que estaría en el árbol y uno que había en la parte superior de ese granero Por lo cual ya os digo que eso es lo que se han perdido porque me fui de pendejo y no le había dado al botón de grabar Pero bueno, vamos a coger esta hojita que nos dice Los medallones azules, 15 medallones azules, 7 en la granja, 8 en el cementerio Vamos dos en la granja hasta el momento, creo que está en la granja si no estoy mal Aquellos de vosotros que destruyan 10 medallones o más recibirán como premio, el resto es ilegible Pero yo digo yo que si no recuerdo mal es el tema de un arma, creo que es una pistola en concreto También había dicho que en ese capítulo íbamos a leer lo del tema de Ashley para enterarnos un poquito más ¿A quién tenemos que rescatar? Entonces aquí tendríamos la información sobre Ashley Dice, nombre Ashley Graham, edad 20 años, hija del presidente de los Estados Unidos Un grupo sin identificar la secuestró cuando volvía a casa desde la universidad El motivo del secuestro no se conoce todavía, pero fuentes fiables aseguran que el responsable es un infiltrado Solo un reducido que ven al grupo está enterado del secuestro Se ha mantenido en secreto debido a que no hemos conseguido desenmascarar al topo La gente de inteligencia recibe información que sitúa a Ashley en Europa Pero mientras no hallemos al infiltrado, no sé lo que creer No sé lo que creer Podría tratarse de una treta Disculparme, no sé qué es una treta, no sé si significa emboscada o algo así Apenas disponemos de pistas sobre el paradero de Ashley Pero un equipo de investigación está interrogando a miembros del servicio secreto Y a todas las personas relacionadas con ella Se investiga incluso a los agentes en el caso para rastrear cualquier dato Es solo cuestión de tiempo que el topo salga de su madriguera Perfecto, que les digo que simplemente era para echarle un vistazo al tema de quién era Ashley En teoría es la hija del presidente Yo digo que he cogido dos medallones, no me he fijado Vale, acá hay otro, perfecto Este sería el tercero también Por cierto, si se dan de cuenta Ya me he pillado un nuevo mando para la Play Por lo cual este menú ya se puede abrir perfectamente Sin que empiece a revolotear por todo lado Así que estoy súper contento, la verdad Súper contento Aparte de que, vale, esto lo comentó Pero no sé si lo hay en otros países Aquí hay un almacén que se llama Alcosto Y en Alcosto existe algo que cuando compras Hay como una especie de botoncito A ver qué quieres, Lobo A ver qué quieres tú, Lobo Por favor, no sé qué quieres, dejémoslo hacer Un botoncito que cuando lo seleccionas es como una especie de ruletilla Y si te sale, creo que es una carita feliz O algo así, bueno, es como un premio La compra te sale al 50% de descuento Por lo cual, bueno, me lo he ganado así Me lo he ganado de esa manera, el control Por lo cual, yo más que contento Vamos a poner esta hierbita No sé si habrá algo más Vale, aquí hay una espinela, por cierto Si se dieron de cuenta Ahoritica una gallina me da un huevo de oro Por lo cual viene muy bien para el tema de la vida Así que vamos de 10 también Pues he tenido que consumir el spray que habíamos Combinado de hierba amarilla, roja y verde Porque me dieron dos hachazos importantes ahoritica Entonces, bueno, sin más No lo recordemos Vamos a pillar todo el dinero Vamos a avanzar Creo que acá arriba Debería haber otro talismán Pero realmente no me acuerdo dónde Vamos a pillar esto Vale, balitas Nos van a venir muy bien para ahora Por aquí no hay nada Quiero recordar que había otro Perfecto, aquí Vale, entonces habría el de No me lo puedo creer Perfecto Llevamos 4 Me gusta Necesitamos mínimo 10 Para el tema del arma Día aquí Creo que había uno en el molino Así que voy a pirarlo Yo digo que esto es bueno Nos vamos a demorar un poquito más Pero Joder, ahí estuvo Ahí estuvo Pero qué falso, señor Y todos los tiros le estaban dando Y hay otro aquí Hay otro aquí, ¿no? Ah, sí, míralo, 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 míralo Toma Vale 6, nos falta uno Uno, pero ya no tengo ni idea de dónde está Voy a saltar aquí porque creo que hay un tesoro Si no recuerdo mal Que sería esto Vale, vale Os digo que Jarra de cerveza Estos tesoros nos van a servir Para después con el bone, ¿no? Vale, corremos el mueble Y aquí saltamos No recuerdo dónde está El otro medallón Puedo pasar por aquí No, no Tengo que saltar El otro debería estar Ahí sí me pillas Voy a entrar rápidamente A pillar eso Vale, aquí ya bajamos Con tranquilidad Que esto después Que lo recuerde Se pone todo oscuro Se pone intensa la cosa Así que voy a aprovechar Para coger todo Ahora mismo De aquí Me parece muy raro, ¿eh? De verdad Pero bueno ¡Ey! ¿Son de serpiente? Vale, no, no, no Vale, vale Cosillas, cosillas Me gusta ¿Aquí qué hay? ¿Dinero? Sin más No hay nada más Creo que eso No lo podemos pasar Y tocaría con Ashley Buah Si alguien sabe dónde está El otro talismán Medallón Se lo agradezco Porque no lo veo No lo veo Y no pienso quedarme aquí Más tiempo, la verdad Así que avancemos La dichosa roca, ¿no? ¿Ah, no? Ah, sí, 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 sí Vamos a ver si nos falló esto Que aquí más de uno Hemos muerto ¿Por qué? Aquí los botones Nos suelen confundir La verdad A ver Vale Bueno, es que Madre mía Soy buenísimo Como león Soy buenísimo Que por cierto Ahorita me entero Que sacaron una serie En Netflix De De Leon Con Claire Si no recuerdo mal En la Casa Blanca En la Casa Blanca Se llama, ¿no? Bueno, la de Presidente Vale, otro tesoro Aquí hay otro Perfecto Recargamos Importante Ya vamos para allá Aquí hay un señor Que recuerdo la técnica Era Dispararle A la dinamita Buah, buah, buah No se ve Uy, uy, uy Ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba Si le disparamos ¿Sabes qué? Me la pela Me la pela Porque ¿Es imbécil ese zombie? ¿O...? ¿O por qué no me ataca? Si no la van a prender Sin más Vale Me quiero pillar esto Perfecto Esto mucho cuidado Vale Aquí adentro No me puedo ¡Ay, su madre! Que hay uno aquí A la izquierda ¿Lo mató? Pero pobrecillo Que es vuestro amigo De verdad Que hay uno en la puerta También A ver ¿Por dónde entró Este zombie? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Ah, pues bueno Sin palabras ¡Hay otro! ¡No me juegas! La lanzó más Eh, ya os digo Ahora Sin más Mejor así Que yo no tenga que hacer Prácticamente nada Aquí no hay nada más Granada Me gusta Ya os digo La técnica era Ispararle al brazo Estoy segurísimo De que era así La técnica Pero claro Si se van a matar Entre ellos No voy a ser yo Quien les diga que no La verdad Esto Lo quiero pillar Vale, vale Si escuchan un ruidillo Es nuestro gran compañero Luis Cera Si no recuerdo mal Así que vamos a ir Directamente para allá Bueno Primero El candado Vale Aquí quiero recordar Ah no Todavía no está la trampa Vale Aquí puedo guardar Pero Es absurdo Ahorita se van a dar de cuenta Porque es que bueno Como tal Hemos llegado a un punto De control De guardado Entonces No es necesario El hecho de Guardar Aquí hay otra Eh Aquí Vale Quiero esto Perfecto No sé cómo vamos de inventario No Vamos sobrados Vamos más que sobrados Este Lo corremos Perfecto Aquí creo que no había nada Como tal Perfecto Es solo Ah si aquí hay algo No 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 hay nada Como tal Comprobamos Comprobamos Yo tengo solo una Muy importante Question Do you got a smoke Got gum Perfecto Perfecto The big cheese What Maravilloso Yo digo que por eso no guardé Porque me acordaba que aquí era Como tal Un punto de control O checkpoint ¿No? Vamos a sobreescribir ¿Sí? Y Y continuamos Aquí Es la primera vez que nos vamos a encontrar con el bonero Y eso Me pone bastante la verdad Porque No recuerdo si desde el principio Se pueden mejorar el tema de las armas O si solo nos ven de cosillas Pero Me cayó Dejame Si Bocándote No Tendrás anti Ne钱 Digo O La Quít Quít Or Cuid Quít 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 Hey, hey, wake up. Ay, ay, ay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. I used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey, boy. I'm alive. Hey! Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tired up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. I was heading back to the building. I could keep in touch. I'm heading back to the village where, of course, I wanted to operate. I just wanted to play my family for a while. Yeah, stranger. I'm estranged. I love to be the buttooth. Como me encantaría en el Senranca Grombonero, la verdad Una collab con Resident Evil sería bárbaro Bárbaro No voy a guardar La verdad es que no voy a guardar Quiero rápidamente ir a hablar con este joven A ver, también es verdad Que Que lo de Leon Una cosa bárbara, o sea, que el primer día Que tiene de trabajo de policía Comience El tema del virus zombie Pues tiene un poquito de huevo la cosa, la verdad Pero bueno Tengo una mercancía en oferta Extranjero Extranjero No sé si te habrás fijado en todos esos medallones azules Que hay repartidos por el pueblo, eh Dispara al menos a 10 de ellos Y vuelve aquí Tengo un arma personalizada que quiero que pruebes Perfecto Yo os digo Lo de vender todavía no lo vamos a hacer Porque no tenemos la necesidad El tema de trucar es para mejorar Yo considero que por el momento La pistola nos va a seguir siendo demasiado útil Pero no recuerdo En tema de potencia, cadencia, recarga, capacidad Si era mejor la de los medallones O si salía más rentable Seguir mejorando esta al máximo Ahí ya me pillo Ostras, las mejoradas son un poquito caras, eh Voy a pillarme una de potencia Por si al caso De recarga no tanto Capacidad 10 balas También por el momento Cadencia de fuego Importantísimo Creo que también se la voy a poner La voy a dejar así por el momento Escopeta 15.000 Potencia de fuego Creo que más adelante Nos dan una mejor escopeta Así que me la juego a seguir con esta De esta manera Capacidad sin más Velocidad de recarga Bueno, esto de pronto sí es importante Mira, se la voy a poner mientras Y lo vamos a dejar así Así que Fuímonos Creo que hay detrás De la pared hay algo Y yo lo quiero todo en este juego Lo quiero absolutamente todo A ver, me encantaría también tener el platino Pero no le he echado un vistazo a los trofeos Así que no sé qué tan complicado será El tema de conseguir el platino en este juego Sin más Vamos a intentar Dejar finiquitada esta zona Que no es nada sencilla, por cierto Pero bueno Vamos a intentarlo Me preocupan más Los de Ahí está Cállate Cállate por favor No me lo puedo creer Levántate Levántate Vale Y sin más Me dio Como siempre mi actuación Venir Vale Ese Por acá Uy La cagaste compañero Venir Venir Ay Lo puedo tirar No me acordaba Qué delicia esto O sea que si aquí a este Ay Que vengan Que vengan Que vengan Perfecto Otro A este no se cargue Este Ay Ay Pero bueno Cómo se notan las horas Del faro duty En este juego Estoy recargando Menos mal Lo mismo de ahorita Sin más Con razón Son zombies Porque no son muy listos Ay No son muy listos No son muy listos Uff Uff Qué peligro Qué peligro Qué peligro Qué peligro Vienen más Vale Perfecto Vale Cuidado con el de la dinamita Uff Qué gustoso Cuando explotan todos La verdad Vamos a irnos para arriba No No Esto de la cámara Ay Ay Esto de la cámara Me pone muy tenso Muy tenso Demasiado Pero ya empezamos Por Dios Esto con esto Esto con esto Esto lo vamos a dejar aquí Organicemos Organicemos El huevo Cuanto me sube A ver Bueno 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 El huevo Está chetadísimo El huevo está Chetadísimo Vamos a dejar esto así Vamos a continuar Rápido 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 Porque aquí Aquí Ah bueno No Esto no vería Vale Vale Voy a avanzar Voy a avanzar Voy a avanzar Voy a avanzar Rápido Y ahora Me volteo Buah no Vienen muy pocos Vienen muy pocos Rápido 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 Colgate No me renta nada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Y este así Vale Voy a tirarme esto Me pone un poco Para atrás La que te vas a llevar Porque no tengo balas Tengo que cambiar De arma No De verdad La cargaron un poquito Entonces esquive Un poco mal El esquivado Pero bueno Sin más Vamos a cargar Vale Vuelvo a la pistola Bueno Es que esto Lo llevo Para dar otra vez El tema de los menús A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? Quiero seleccionar la pistola Aquí Bien Recargamos Esto Necesito la otra parte Para abrir la puerta Importantísimo Esto Aquí creo que no suben más Por lo cual Voy a intentar Bueno Es que no me renta nada A ese tampoco Tengo que ir a la casa de enfrente Voy para allá Ok Si que hay más No me acordaba Que hubieran Que hubieran Tantos No Vale Buah No me impacta a ese Que mala suerte Rápido No se muere Vale Bien Pero bueno Que son un huevo y medio Pero de verdad ¿Qué le pasa a esta gente? Pero si esta gente es mejor Que los que jugaban en el Black Hawk 2 Con Tomahawk ¿Qué está pasando? No Tengo al otro lado No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir Vale Esto es malgastar Pero bueno Es lo que tengo que hacer Voy a echar otra bebida Uff No me veo yo Muy fuerte Para Para el futuro Debería estar guardando Más curas Ahora voy a entrar directamente Porque creo que acá hay Dos Si no recuerdo mal En lo mejor Tiene que me la tire otra vez Vale Así Tengo super mal calculado El Espacio para dar cuchillo ¡Bueno! 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 ¡Sube! ¡Uy! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Recarga! ¡Rapio! ¡Rapio! ¡Ahora! ¡Ante! Eh... Necesito... 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 Pistola No quiero seguir gastando de... De la escopeta ¿Vale? ¿Cómo pira esto? Perfecto... Puedo saltar aquí ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡Toma! ¡Buenísima! ¿Visto por acá? ¡Visto por acá! ¡No le da al otro! ¡Córrete! ¡No! ¡Pero híjole! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Qué le pasa a esta gente con las hachas? ¿Tienen algún problema? ¡Son buenísimos! ¡Tienen aimbot o algo! ¡Eh, rata! ¡Toma! Estos los puedo tirar, ¿no? Creo... ¿Vale? Bueno... No me refería a... A esta tirada... A esta, sí... Perfecto... ¿Vale? Hay más cosas adentro... Así que... Bueno, aquí no, precisamente aquí, ¿no? Creo que en el mueble hay algo más... Vale, perfecto... Cegadora, me gusta... Esto lo voy a pillar... Y ya sólo me quedaría... Eh... Venir aquí... Creo que si ya pongo esto... Como tal se acaba todo... Así que voy a hacerlo... Vale, vale, ponemos las piezas... Cominamos... Ahí está... Y aquí ya se acaba... Ah, bueno, pero soy idiota... No... No puedo volver atrás, ¿no? Sí, 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 sí... Vale, vale, vale... Vale... Y ya no hay zombies... ¡Ah, que sí que hay! Eh... ¿Por qué pensaba yo que si pasaba la puerta... Se iban los zombies? ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Vale, me gusta... Para después... Eh... No hay mucho más por acá... Me le ha gustado un pelín más de balas... Si soy sincero... Me quedan seis... ¡Uah! No me la puedo jugar... No me la puedo jugar... Me gustaría matarlos a todos, pero... Es malgastar... Es malgastar... Es malgastar... Balas, balas... ¡Gracias! Muy monos... Creo recordar que aquí más adelante hay... Eh... Máquina de escribir... Por lo cual... Sin problemas... Sin problemas... Vale, pillamos esto... ¡Eh! Eh... No... Creo que hay serpiente ahí... Creo que hay serpiente ahí... Mmm... Me pillas... Me pillas... Me pillas... Me pillas... Me pillas... Me devuelvo... Me voy a devolver para guardar, ¿vale? Porque... Ya os digo... No los quiero hacer mucho más largos de 30 minutos... Entonces... Eh... Si hago ya para la próxima... Empezamos esta nueva zona... Que prácticamente... Aquí esto ya lo hemos despejado... O sea... Aquí... Hay un par de zombies... Pero que tampoco es necesario eliminarlos... ¿Verdad? ¿Verdad? Pues es que sin más... Ya creo que hay que sin más... Ah... Como me llega a pegar un hachal... Sucio este... Voy y lo destrozo a cuchillo... ¿Lo escucho? Es que me pongo muy nervioso por el de las hachas... De verdad... Mira si me lo habría dejado... Uy... Pero es que esto no se puede dejar... Esto no se puede dejar... Y aquí... Está la máquina de guardar... Así que... Vamos a dejarlo por acá... Porque... Creo que ya voy más de media hora... Más o menos... Así que vamos a darle que sí... Así que nada chicos... Yo os digo... Voy a dejarlo vivo por acá... Porque creo que ya ha estado bastante bastante bien... El tema de tiempo... Y... Nada... Hasta la próxima... Adiós...